Cantores Usted lleno de flores, de cargo de aquellas tardes Y me volvió San Juan tan soluto escucharle La vida cantora es sentir tan dentro vivo La tira a su pueblo y encierra un compromiso Y cantando vamos porque solo somos camino de canto Cuando el alma siente, cuando el sol nos guía lo que vamos tanto Con la voz del viento, con palabras cibles, con tiempos de cambio Y cantando solo es la mujer que ríe, la mujer que llora Contra ingratitud, contra la injusticia y el dejar la aurora Corazón de madre, grito de la tierra Corazón de madre, grito de la tierra Del pueblo cantoras Hablamos de mil cosas y hay horas de la siesta Y solo por cantar la vida es una fiesta Ahí se apagar dolores, por un momento vale Cantemos que al que sufre, podemos ayudarte Usted me canta y es, y unicia no te muero Y el alma se estremece sabiendo con quien cuento Sabiendo que sembramos conciencia y argumento No se olvide, cantor, de poner sentimiento Y cantando vamos porque solo somos camino de canto Cuando el alma siente, cuando el sol nos guía lo que amamos tanto Con la voz del viento, con palabras libres, con tiempos de cambio Cantando solo es la mujer que ríe, la mujer que llora Contra ingratitudes, contra la injusticia y el dejar la aurora Corazón de madre, grito de la tierra El pueblo cantora